El próximo 29 de enero entrará en vigor la reducción de velocidad a 90 kmh en carreteras convencionales, una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a seguridad vial, que tiene como fin reducir la siniestralidad y cumplir con el objetivo de bajar de 37 fallecidos en accidente de tráfico por millón de habitantes. Hay que recordar que 7 de cada 10 accidentes con víctimas tienen lugar en este tipo de vías, en las que cada año fallece un millar de personas. La velocidad inadecuada es la causa concurrente en el 20% de los siniestros. Esta modificación supone la desaparición de los diferentes límites de velocidad genéricos establecidos en 90 y 100 kmh, en función de si la vía disponía o no de metro y medio de arcén practicable. Ahora, sin excepción, todas ellas tendrán un máximo legal de 90 kmh. La reducción del límite de la velocidad afectará unos 10.000 km de vías en el mapa de carreteras españolas. Con esta medida, nuestro país se equipara a la mayoría de los estados de la Unión Europea que han ido adoptando este tipo de decisiones en aquellas vías en las que no hay separación física de sentidos. Algunos países incluso han ido más allá y han apostado por establecer limitaciones de 80 kmh. Y es que los datos no son nada buenos. Las vías interurbanas se cobraban en 2018 la vida de 1.180 personas, un número muy elevado a pesar de registrarse 18 fallecidos menos que en 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!